hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal bienvenidos a la demo de resident evil 3 demo que ha salido el día 19 de marzo o sea el día de ayer al momento de grabar este vídeo por supuesto y es una demo que actualmente está disponible de manera gratuita para todos los jugadores tanto de xbox ps4 y pc por medio de steam y es una demo que ya jugué ya visité ya recorrí cada rincón de este pequeño escenario que han puesto a disposición nuestra y ha sido una auténtica genialidad chicos he disfrutado cada segundo cada minuto y bueno seguramente ustedes ya estarán cansados de ver esta demo por youtube pero igual quise traer mi versión ya saben comentada por mí donde les voy a dar un punto de vista algunas opiniones y eso así que bueno en caso de que no hayan visto la demo pues quédense para pasar un buen rato y como pueden ver la demo trae de fondo la imponente presencia de nemesis nuestro archienemigo en este juego con su renovada cara que sigue siendo igual de fea y aterradora en eso no ha cambiado y seguramente nos va a hacer pasar unos malos momentos en estos qué sé yo 30 40 minutos que podría durar la demo así que bueno sin decir nada más comencemos chicos comencemos de una vez ok por supuesto que la demo puede diferir en gran parte de la versión final que va a salir el 3 de abril y en esa parte no voy a hablar de acuerdo para que puedan apreciar en caso de que no hayan visto la demo esta señorita necesita ayuda jill él es mi jaio carlos no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita yo creo que sí es un operativo de élite del rescate y tácticas especiales sí que está bien informado mi jael es algo valentine jill es jill valentine encantado jill soy el líder del escuadrón vcs mi jael víctor mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles que tal os va con eso la ciudad es inaccesible está aislada la mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos ah perdón no muertos claro chiste cruel mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer puedes darles las gracias a tus jefes sí bueno estamos haciendo todo lo posible si pudiéramos poner en marcha este tren podríamos evacuar a unos cuantos pero necesitamos ayuda mis hombres no pueden con todo vale lo haré pero lo hago por ellos no por vosotros tranquila todos queremos lo mismo gracias jill bien super poli toma con esto estaremos en contacto sé lo que es una radio que genial ok tenemos que bien ahora sí voy a poder explayar ve a la superficie ya bueno a ver lo lo primero que podemos notar a simple vista es que el apartado gráfico luce espectacular las expresiones faciales son un deleite jill es preciosa y en ese sentido los chicos siguen luciéndose con su motor gráfico re engine que es el que se utilizó también para resident evil 7 y el resident evil 2 remake sigue siendo una auténtica gozada es que todo luce como dije espectacular es una gozada es sorprendente es bellísimo chicos en este sentido creo que nadie puede decir algo en contra todos estamos de acuerdo y lo segundo es el tema del comportamiento no jill ahora se nota que es una chica un poco más sarcástica se toma las cosas con calma es un poco más distante más fría más ruda yo recuerdo que en la versión clásica jill era un poco más preocupada estaba al pendiente de muchas cosas por ejemplo cuando encontró o vio a mihael en esa situación tan deprimente tan grave se preocupó por él incluso creo que le llegó a preguntar a carlos que era lo que tenía aquí simplemente pasa de él dice genial cómo les va pues se nota que va a ser muy genial vivir esta aventura con jill y en cuanto a carlos pues carlos en la versión clásica era un poco más como decirlo galán era un poco más serio más educado aquí sigue manteniendo eso pero a la vez tiene chispa no es un poco más romista así que igual también vamos a disfrutar de carlos en cuanto a mihael parece que lo de tomarse el papel de actor de telenovela pues se lo ha tomado muy en serio si definitivamente es un personaje distinto el mihael de la versión clásica era un poco más directo más fuerte no pero bueno aquí parece que también se toma las cosas con calma en fin creo que el comportamiento de ambos personajes o de estos personajes ha sido muy muy genial y en esta oportunidad como dije nos vamos a enfocar en la jugabilidad chicos más que en el apartado de historia en los documentos que hay por aquí y claro vamos a poner también atención a estos detallitos como son los afiches estos pósters tenemos pues la mayoría de ellos siendo alusión o haciendo alusión a algunas películas como aliens terminator no sé qué película podría ser esa y miren tenemos aquí un afiche que está promocionando la salida de este juego no que es el 3 de abril del 2020 menudo detalle pero algo que llamó la atención casi a todos fue un afiche que se encuentra por aquí en la parte de arriba y creo que este afiche claro hace alusión a it muy bueno y bueno muchas cosas más pero ya este afiche de aquí o esta publicidad de dino bites todos decían de que era una referencia a que pronto se anunciaría algo respecto a un remake del dino crisis otro juego clásico que salió junto no sé exactamente si fue antes o después creo que fue después de resident evil 3 pero también es un clásico es un juegazo y de tener su remake sería una auténtica gozada chicos es que capcom está rompiendo con esto de los remakes está en todo su apogeo en todo su auge es una auténtica locura les está yendo bien y se lo tienen bien merecido chicos así que un aplauso para los amigos de capcom y su increíble labor su increíble trabajo que está hecho con mucho mucho amor bien entonces ahora creo que ya podemos avanzar y por supuesto me estoy olvidando de esto los ítems tenemos aquí munición y tenemos al costado un documento que habla acerca de la combinación de pólvoras que es creo la misma de resident evil 2 tenemos también las pólvoras que vamos a ver más adelante la combinación es exactamente la misma la apariencia también creo que es la misma tenemos por aquí una tienda con otro documento que vamos a pasar de él y los escenarios también son increíbles están muy bien recreados todo es un desastre lleno de escombros lleno de restos de basura wow se nota que pues aquí las cosas en raccoon city han estado de mal en peor y así sucesivamente estoy en ello cuál es el plan el viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles puede reactivar la infraestructura del metro y cómo hago eso lo primero es restaurar la corriente te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal recibido no tardaré así se dice gil y bueno por aquí tenemos un montón de cosas que creo que solamente forma parte de la demo no creo que esté en la versión final porque tenemos para empezar una cajita de esas que también encontrábamos en el resident evil 2 y en el 7 me parece tenemos una hierba roja genial y tenemos por aquí bastantes pólvoras una ok dos una hierba verde y otra hierba verde madre mía bueno en cuanto a la interfaz no sé si es parecida a la de resident evil 2 o es la misma lo que sí se nota a simple vista es que ha cambiado de posición en resident evil 2 estaba al lado derecho ahora está en el centro y me parece que ha sido un buen detalle está bastante mejor y por aquí tenemos este reloj que de momento no podemos interactuar con él no sé si solamente esté allí por un guiño por algún tipo de nostalgia por parte de los amigos de capcom o si en la versión final se puede interactuar con esta estructura no lo sé pero de momento está bastante genial no es el reloj que nos recuerda pues a ese acertijo que había en la versión clásica que hacía uso de las gemas la verde y la azul tenemos otro documento tenemos aquí nuestro cofre las máquinas escribir ya no están el guardado ahora es automático y de hecho creo que vamos a guardar esta hierba y vamos a hacer por aquí alguna combinación estas pólvoras para obtener munición para pistola vamos a combinar estas hierbas perfecto todo es muy rápido muy ágil me gusta y bueno nada más estamos aquí en la estación de tren la misión consiste en suministrar energía al tren pero no se emocionen que esta misión no se va a poder llevar a cabo el escenario es muy pequeño solamente es un recorrido que va de aquí para allá y conecta algunos puntos que espero visitar todos ellos para mostrárselos pues como debe ser y bien ahora creo que si podemos salir tenemos aquí la pistola el cuchillo bueno la escena que vamos a ver a continuación es la escena que se estuvo mostrando en los gameplays y en algunas imágenes este señor metiéndose aquí al tren algunas personas corriendo el primer zombie de esta demo por supuesto y que vamos a utilizar para ver cómo funciona esta mecánica del esquivar que es muy muy genial podemos utilizar la pistola y tenemos que esquivar justo en el momento preciso en el que nos va a agarrar para que haya un destello destello que en su momento no me convenció pero ahora que estuve jugando esta demo pues es muy sutil pasa desapercibido y de hecho creo que me gusta entonces veamos si nos sale esta habilidad que estuve practicando como dije ya llevaba un buen rato jugando la demo así que estoy un poquito agil agilito veamos si nos sale bueno habrán notado que aparece una pequeña animación de presionar clic izquierdo y eso no quiere decir que tengamos la posibilidad de evitar que nos muerda el zombi si nos atrapa nos va a morder sí o sí lo que hacemos con presionar clic izquierdo es simplemente deshacernos del zombi un poco más rápido si no presionamos clic izquierdo simplemente nos va a sujetar por un poco más de tiempo por unos segundos más que dependiendo de la situación puede ser mortal dios mío gracias ahora sí estamos ahora genial lo ven así es como funciona esta técnica de esquivar ahora no sé si los disparos efectuados en este lapso sean más dañinos provoquen más daño o si tal vez solamente incrementan las probabilidades de hacer un disparo crítico no lo sé pero de momento va bastante bien la habilidad de esta y no solamente funciona con la pistola también funciona con el cuchillo que vamos a ver a continuación espero que esta vez también me salga ven aquí amigo vamos a ver es el difícil genial lo ven y gil simplemente se acerca y le mete un cuchillazo bastante genial no en la versión clásica era muy difícil intentar matar a un zombi con cuchillo pero aquí se hace relativamente fácil no entre comillas por supuesto es más sencillo solamente hace falta controlar bien la habilidad de esta y podríamos acabar con un zombi con cuchillo así de simple lo ven le metimos los balazos y luego acabamos con el cuchillo perfecto me gusta sí pero esto obviamente es digamos más eficaz hacerlo con un solo zombi si vienen dos tres ya sería una completa locura y los sonidos también son bastante geniales no quizás me hubiera gustado escuchar más gritos por al fondo alaridos de zombis si hubiera sido genial bueno igual esta música ambiental está muy muy bien y por aquí tenemos más munición y tenemos dos zombis entonces voy a intentar hacer este recorrido un poquito rápido para que no demore demasiado el vídeo allí tenemos estos dos zombis vamos a ver si podemos acabar con ellos de algunos disparos vamos tu amigo ok se va por allí a su rollo claro tengo que poner mucha atención al tema de esquivar veamos temores y tú igual veamos si podemos esquivar a este zombi que se está acercando ok pero en sí la técnica de esquivar me parece muy buena nos va a ayudar a ahorrar de vez en cuando munición no al menos para aquellos que no quieran disparar solamente pasar de los zombis eh cuchillo sigue vivo ok vamos a meterle un disparo para acabar con este ahí está creo que ya está muerto y en cuanto a este veamos si nos sale un disparo crítico pues no pero igual ya está muerto creo eh sí está muerto y este sí perfecto hemos acabado con estos zombis y ahora sí podemos continuar tranquilamente por aquí nuevamente estamos en la calle eh son escenarios que se conectan unos con otros de acuerdo por ejemplo aquí tenemos una puerta van a haber lugares que van a conectar por medio de unas escaleras de unos pasadizos y miren aquí tenemos un pequeño cerrojo una cerradura que de momento no podemos abrir ni siquiera podemos interactuar seguramente en la versión final se van a poder abrir con qué sé yo ganzúas o algún tipo de llave eh tenemos un zombifeo por aquí mmm ok veamos si podemos romper esta caja y vamos a tener pólvora ya este es un barril explosivo que ya vamos a utilizar ahora mismo y simplemente tendríamos que tal vez matar a este zombi se levanta eh no no se levanta bueno ahora vamos a tener una escena de Jill y Carlos claro que sí lo ven es que es eso Carlos tiene su chispa es más formista y Jill ya es más ruda más directa pero hay algo de química entre ellos ¿no? se nota bueno a ver allí no vamos a entrar vamos a pasar si venimos por aquí va a haber otra escena donde los zombis bueno uno de ellos le que es el hombre araña empieza a trepar la reja parece que es un zombi listo mmm si van a haber zombis listos en Resident Evil 3 Jill está asustada pero no pasa nada vamos a utilizar bastante bien este barril explosivo y su radio de explosión es bastante grande eh ven terminaron muriendo los tres zombis y me gusta porque esto hace más digamos interacción con los zombis más que con Jill incluso no sé pero creo que podríamos haber disparado al barril de esta distancia y simplemente Jill no habría sufrido ningún daño ni siquiera habría muerto y me gusta claro nos va a ayudar bastante el permitiornos deshacernos de estos feos y horribles zombis y bueno ahora tenemos que venir por acá tenemos más zombis tenemos a esta y miren tenemos ahí una caja que podríamos dispararle y podría lanzar electricidad a los zombis para que se queden en estado de chop parados por un buen tiempo incluso también podríamos utilizarlo contra Nemesis pero de momento creo que no voy a disparar esa caja tendríamos que ir de frente pero vamos a aprovechar de venirnos por aquí como pueden ver hay unas escaleras y esto nuevamente conecta con otras partes del juego vamos a venir por aquí arriba y por aquí creo que tenemos una caja ajá sí vamos a destruirla tenemos hierba roja ok vamos bastante bien y ahora tenemos por aquí a dos zombis uno está echadito vamos a hacer que se despierte y tenemos aquí otra que está en medio de una suculenta escena y nuevamente disparamos al barril que se encuentra allí adiós feos zombis tenemos por aquí pólvora fantástico ok nada más y ahora vamos a bajar estas escaleras para poder conectar estos escenarios ya saben para poder pues cambiar entre uno y otro de manera más simple más rápida y ahora creo que podríamos déjenme ver había claro podríamos habernos dirigido a la izquierda pero ahora creo que voy a intentar entrar a esa puerta veamos si los zombis se vienen por aquí ok acércense un poco más eso perfecto de maravilla chicos ahora simplemente pasamos ese zombi entramos a lo que es esta tienda de donuts tenemos aquí algo pólvora genial y ahora sí adentro perfecto aquí no hay peligro tenemos munición tenemos incluso pólvora por aquí así es estos zombis no se van a levantar y podríamos combinar ya las pólvoras para obtener más munición perfecto y esto iría así y esto aquí ok me gusta y escuchen esta musiquita bueno es un pequeño guiño un easter egg esa es la música de los créditos finales de resident evil 2 la versión clásica se nota que este juego está hecho con mucho amor chicos bien ahora creo que voy a utilizar vamos a utilizar sí una yerba para ver a nuestra Jill en buen estado y vamos a dejar por aquí estas balas de momento no nos sirven vamos a encontrar mucha más munición en esta demo sí que han sido muy generosos tenemos aquí la sisaya o cortacadenas ahora salimos y nos vamos a dirigir por esta parte nuevo escenario ajá con más zombies claro que sí y tenemos un nuevo barril explosivo vamos a ver si podemos acabar con todos estos feos zombies de un solo disparo vamos vengan por aquí vamos a esquivar este de aquí ahí está perfecto y ahora sí vengan por aquí mis feos zombies eso vengan por aquí vamos 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 acérquense un poco más genial lo ven pues es muy muy grande la explosión muy amplia muy extensa me gusta y por aquí tenemos munición perfecto más balas recargamos y ahora nos vamos a ir por aquí hay una cajita con medicina me parece oh pólvora claro ahora mismo los ítems son random creo que en la versión final también va a ser así o sea en una partida encontré aquí medicina un spray me parece y ahora he encontrado solamente pólvora y ahora podríamos utilizar aquí la sisaya claro aquí vamos no hay nada interesante solamente munición para escopeta una granada y más zombies por supuesto tenemos otro barril veamos cómo vamos espacio yo creo que ya vamos a coger estas cosas y las vamos a dejar en el cofre bien ese zombie no se va a levantar hasta que llegue aquí allí tenemos dos más este se levanta vamos a ver si podemos hacer que se acercen rápidamente o que se junten vamos vengan vengan aquí ahora sí venimos por aquí eso y ahora volteamos y barril excelente perfecto terminaron muriendo todos tenemos aquí más munición y tenemos aquí una granadita fantástico y tenemos un maletín que solamente contiene tarán cartuchos de escopeta en la versión final quizás encontremos aquí una no sé una buena arma ya que en este momento estaríamos en la mitad del juego pienso imagino o quizás a punto de llegar a la mitad pero sería un buen momento para que nos den una buena arma y bien porque ya no hay nada más interesante ah tenemos otra escalera y tenemos una farmacia redstone pharmacy ok la farmacia favorita de los jugadores técnicos de minecraft y este zombie se levanta claro que sí levántate vamos a recargar y vamos a hacer que mueran por ese barril explosivo vamos a acercarlos este se viene vamos vamos vente por aquí perfecto uff este de aquí va a ser difícil de esquivar pero claro no pasa nada seguimos estando bien solamente hay que hacer que este zombie se acerque perfecto acércate un poco más y ahora sí a volar magnífico tenemos aquí una caja más tenemos pólvora vamos a combinar de una vez para ahorrar espacio ahí está y ahora como ya tenemos el inventario casi lleno creo que por aquí habían algunas cosas más si podemos seguir llevando por aquí algunas cosas más como por ejemplo esta hierba roja tenemos oh pólvora de calidad ya la pólvora de calidad de momento se queda allí y claro están estos pequeños muñequitos que son los cabezones mister charlie creo que se llama había uno por aquí pero como ya lo destruí no está y por aquí tenemos munición ok nada más sin embargo hay que prestar mucha atención chicos a los detalles como por ejemplo esta pancarta de aquí esta publicidad ven agua cure es otro guiño a este momento de la versión clásica donde Jill tenía bueno este agua cure era una de tres palabras que Jill tenía que ingresar al ordenador para abrir una puerta y aquí tenemos algo muy muy interesante lo ven 9 izquierda 1 derecha 8 izquierda ok genial no se olviden de eso espero no olvidarme y ahora esto nos vamos a dirigir al cofre vamos a dejar algunas cosas antes de continuar con el recorrido porque vamos a seguir encontrando muchos objetos más tenemos que ingresar allí ya será cuando regresemos me gusta los escenarios parece que van a tener en puntos muy muy buenos estos cofres al menos hemos encontrado uno aquí y el otro no está demasiado lejos me gusta siempre y cuando sean generosos con las cosas claro porque se va a llenar el inventario bastante rápido vamos a dejar ya vamos a dejar esta hierba vamos a llevar esta vamos a dejar los cartuchos la granada de momento vamos a quedarnos con la granada porque vamos a encontrar otra sí yo creo que así ya estamos bien combinamos esto perfecto y ahora sí podemos continuar chicos aunque esperen esperen teníamos la pólvora grande no ya yo creo que vamos a encontrar sí pólvora normal y vamos a tener cartuchos de escopeta así que vamos 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 a pasar creo de momento de llevar aunque ya mejor sí vamos a aprovechar de llevarnos también la pólvora grande así es para que vean qué cosas encontramos y qué no ok ven por aquí pólvora grande y ahora nos vamos a dirigir a estas escaleras ya que allí hay algo muy interesante que está dentro de una caja fuerte y motivo por el cual terminamos memorizando esa combinación de la publicidad bien de momento esta zombie no se va a levantar por aquí tenemos más munición excelente y aquí tenemos un zombie feo veamos hola zombie feo ven aquí eso se acaba de meter bueno hay que esperar que salga vamos sal sal toc 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 es Jill Valentine con su excelente puntería me parece que no ha muerto ajá ok quédate allí no te levantes no te levantes no 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 a dónde vas feo zombie eso fuerte estupendo bien hecho mi querida y hermosa Jill y ahora por aquí creo que ya no hay nada más si ese zombie todavía no se va a levantar tenemos un documento miren dice diario del dueño de la farmacia etc aquí la caja fuerte nueva es perfecta nadie sabe la combinación ni siquiera mi querida esposa es un secreto entre mi reina Agua Cure y yo y ella nunca se lo diría a un ladrón pues está seguro amigo y aquí tenemos más pólvora wow de nuevo se llenó el inventario bueno 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 vamos a hacer lo siguiente combinamos no esto así ok y tenemos aquí nuestra caja fuerte veamos era 9 a izquierda está 1 a derecha y 8 a izquierda ajá perfecto y que eso es lo que tenemos pues un accesorio para qué para nuestra pistola es una mira así que podríamos combinar estas cosas ajá genial y lo fantástico es que se mezclan lo ven me parece que en Resident Evil 2 el accesorio se quedaba en el inventario y en esta oportunidad se fusionan y siguen ocupando un lugar y me encanta chicos definitivamente me gusta esto ya que es un inventario muy pequeño y ahora pues si venimos por aquí ok por arriba fue donde terminamos bajando la escalera por aquí se encuentra la tienda de donuts y ahora creo que tengo que dirigirme bueno veamos si podemos ingresar por aquí para evitar dar una vuelta enorme y yo creo que yo creo que no va a ser posible no sin recibir una buena mordidita oh no ni había zafado de esa fea Dios me termino agarrando bueno no pasa nada adentro jajaja Dios mío yo pensaba que con uno bastaba pero no se animó a hacer otra corridita más esa fea zombie bien vamos a dejar la munición de escopeta yo creo que si estamos bien si ok ahora si podemos dirigirnos a las oficinas del metro ya saben donde supuestamente guild tiene que hacer una especie de acertijo acomodar algunos algunas vías si porque ya no hay nada bueno ingresamos y taran allí está la escopeta chicos fantástico bueno ese zombie no se levanta sin embargo por aquí va a aparecer otro ajá ven aquí tenemos esa mira roja que nos va a ayudar bastante perfecto ajá es de muy buena ayuda bueno en ocasiones claro y ahora estás muerto no bueno ahora lo va a estar fabuloso vamos mi querida Jill y tenemos aquí la manguera ah bueno no me acordaba de la manguera ah sí 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 wow es que dios mío entre la escopeta ok tenemos que utilizar aquí la cizalla la granada no me preocupa pero vamos a encontrar pólvora y creo que vamos a pasar de la pólvora para poder llevar la manguera ok escopeta menos mal que ocupa un solo slot eso me gusta también y aquí está la pólvora y por aquí tenemos la granada nos llevamos a la granada claro si me llevo la pólvora voy a tener que regresar a dejar cosas y no de ninguna manera nos llevamos a la manguera perfecto ahí está y ahora aquí es donde aparece otro zombie podríamos utilizar la escopeta sí vamos a ser un poco más eficaces ven aquí feo zombie y termino muriendo pues sí gracias escopeta muy eficaz chicos ya saben un solo disparo para acabar con un zombie y listo ahora creo que podríamos 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 dirigirnos a nuestro cofre miren hay un auto guardado y ya van a ver por qué con justa razón vamos a dejar la manguera no vamos a dejar las cizallas no lo sé creo que la puerta donde estaba el fuego requería cizalla no creo bueno como sea vamos 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 yo creo que yo creo que ya vayamos así claro esa demo ya se acaba acá chicos no vamos a hacer demasiado rodeo bien entonces prepárense porque aquí es donde chicos hace aparición estelar el gran mémesis oh por dios y miren ese es un nuevo tipo de enemigo un nuevo zombie no rayos dios mío zombie mémesis ahora disparamos allí es electrocuta lo ven fantástico podríamos escapar y a este hay que dispararle ok 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 no 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 granada 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 rápido 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 eso y allí se queda un poco noqueado bueno hay que aprovechar esos momentos chicos y mémesis tiene muchos ataques uno es el tentáculo que ya acabamos de ver otro es el puñetazo que es muy típico de él y algunos zombies están infectados con esa cosa esa zombie creo que por ejemplo abría su cabeza pero de momento no lo ha hecho porque no me acerqué demasiado y eso quiere decir que no hace falta que el mémesis se los convierta o sea hay zombies que ya están convertidos con ese parásito uff madre mía que locura en su momento dios mío sentí la presión el terror es que mémesis es es eso es la personificación mutada del terror del agobio del estrés dios mío es que es un cóctel de emociones que pueden destruirte la mente chicos bueno esto no creo que venga aquí ese mémesis no no creo que venga hay un zombie ok la demo se acaba cuando nosotros colocamos a la manguera y apagamos el incendio pero vamos a quedarnos por aquí unos minutitos más o unos segundos más eh vete ok cambiamos a la pistola granada quizás y ese mémesis madre mía va a aparecer por donde menos nos lo esperemos como por ejemplo ese lugar némesis apareces némesis ah claro si quiero dirigirme por esa puerta es donde termina apareciendo ah si ahí está pero no vengas corriendo amigo wow que locura adiós chill debí haberme curado bueno pues ese es nuestro némesis chicos así de implacable y poderoso es parece que los puñetes se le da bastante bien no definitivamente bueno y otro ataque creo que consiste en un grito entonces vamos a intentar esto otra vez más vamos a ver si podemos burlarnos un poco de él aunque está un poco complicado ok ah perfecto mientras se electrocuta vamos a ver si podemos acabar wow no 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 dios mío miren pues el ataque dios es una pesadilla es súper asqueroso no oh por dios es que es eso chicos némesis más zombies olvídense es muerte segura 100% real no fake madre mía madre mía lo que vamos a pasar cuando salga la versión final o cuando salga el juego en sí que es en casi dos semanas ya vamos a hacer lo siguiente de acuerdo granada quédense allí ok ahora sí corre chill corre todo lo que puedas nena y vamos a ver lo que estaba diciendo con esta zombie miren vamos a esperar y ven como se transforma wow es una completa locura bien otro zombie por acá ven 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 eso y ahora estás muerto sí bien vamos a acabar con este también vamos a recargar y en esta oportunidad el némesis no suelta nada al menos cuando se queda inconsciente ay no 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 dios mío dios mío dios mío es como el hombre araña es una completa locura dios que locura lo ven termina desapareciendo rápidamente bien 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 entonces vamos a burlarnos de némesis espero que no esperen 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 vamos a utilizar esto ok ahora sí me siento más confiado y ahora ven aquí némesis granada perfecto ahora ahora pues está yo creo que el punto débil de némesis va a ser esa cosa que tiene en su pecho que bota como electricidad bueno de momento no podemos hacer ya nada parece que aquí no le hacemos daño solamente se queda en este estado para que nosotros podamos correr huir ajá ahí está toma grandulón vamos a rasurarle un poquito más a la cabeza ajá ahí está un nuevo corte de cabeza perfecto y ahora sí a correr a correr wow hay que esquivar los ataques dios mío que locura veamos si podemos esquivar los ataques de némesis veamos uff es que hay que ser muy muy precisos muy 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 precisos es una completa locura wow no se cansa de meter puñetazos ahora se va sí ahora se va pobre Jill chicos pobre Jill veamos si podemos quizás antes de culminar este capítulo o este capítulo este video ya siento que estoy jugando la versión final antes ay claro claro no no me va a permitir no me va a permitir no me va a permitir estamos acabados estamos acabados estamos acabados estamos acabados no puedo hacerlo no puedo esquivar esta némesis miren ahí lo hemos logrado uff ok con eso basta con eso basta suficiente suficiente madre mía chicos madre mía pobre Jill sí así así ok pues chicos espero que les haya gustado mucho esta demo y esto se acaba aquí definitivamente apagamos el fuego y adiós ha sido una demo muy muy cortita pero muy 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 entretenida definitivamente esto ha servido para practicar un poco esta habilidad más que todo la de esquivar y que nos va a permitir pues superar espero que les haya asustado superar pues de mejor manera a los zombies al mémesis madre mía como luce este engendro del mal gracias por jugar pues gracias a ustedes chicos de Capcom miren hemos destruido 7 muñecos de 20 supongo que lo haré después muertes 2 32 minutos media horita no está nada mal y bueno ok creo que aquí aparecen unas escenas un trailer de lo que vamos a vivir en Resident Evil 3 vamos a ver algunos personajes como por ejemplo hola ok ahí está ahí están los zombies aparece Brad ajá está Carlitos my god y quién más aparece ajá madre mía lo que va a pasar Jill ahí está Nikolai claro ese es el momento donde aparece némesis dios mío miren la versión claro se van a terminar encontrando claro o sea Marvin dios qué locura es que claro no esperen que este Resident Evil 3 sea igual que la versión clásica de hecho hay muchas muchas cosas que han cambiado incluso es un juego nuevo chicos así que lo van a disfrutar bastante ya lo he comprado por supuesto no y bueno chicos espero que les haya gustado esta demo ya saben lo que se viene en unas aproximadamente dos semanas incluso poco menos la entrega de Resident Evil 3 remake aunque remake no tiene nada no es un nuevo juego una nueva entrega así que directamente viene Resident Evil 3 para alegría de todos nosotros y obviamente para terror también de todos nosotros así que chicos espero que se hayan divertido con esta pequeña demo espero que les haya gustado si tienen oportunidad de descargársela háganlo no se van a arrepentir van a pasar unos buenos momentos sufriendo por supuesto y siendo pues que se yo agobiados por el gran némesis así que eso chicos espero que hayan disfrutado esta demo y conmigo será hasta otro video mucha suerte que tengan un gran increíble día como siempre mis queridos amigos y hasta la próxima adiós